Música Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti Voy a escapar de las horas de cada momento sin ti Voy a romper la bandera clamando hacia el cielo por ti Y ahí tú estás Tú estás y yo me siento nueva Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando tú estás yo me gozo en esta paz que tú me das Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Busco el perfume que emanas Amado mío 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 Amado mí 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 Amado mí